Cuando me pidieron que viniera a hablar acerca de cómo un propósito se puede hacer realidad y más adelante transformarse en un legado, el único buen ejemplo que tengo para hablarles de eso es acerca de Fundación Natán, porque Fundación Natán es el sueño en el que yo decidí dedicar mi vida para poder ayudar a millones de personas en Latinoamérica a salir de la pobreza y ese sueño comienza aquí en Paraguay. Cuando tengo que hablar de mí y contarles cómo surge Fundación Natán es necesario que les cuente que mi origen es diferente a la mayoría de los orígenes de las personas. Yo nací siendo un hermano mellizo y yo siempre me pregunté qué es lo que había pasado con la distribución de talentos porque mi hermano Javier nació siendo más alto, más delgado, más rubio, de ojos azules y cuando fuimos creciendo además fue mejor para el fútbol. Era más simpático, le caía bien a la gente, contaba buenos chistes y a las chicas les encantaba. Sin embargo, yo veía el partido desde la banca. Pensando en eso, al pasar del tiempo me di cuenta de que yo sí tenía un talento y ese talento era que yo sentía empatía. Empatía por aquellas personas a las cuales pasaban frío, pasaban hambre y no lo estaban pasando bien. Hace cuatro años decidí venir a Paraguay de vacaciones, como mucha gente se lo imaginarán. Y mi proyecto de vacaciones era ir a una comunidad indígena. Estuve casi tres semanas viviendo en una comunidad indígena. Ahí está el cacique en la foto, está también sentado ahí. Y disfruté muchísimo la experiencia. Me sirvió mucho en mi crecimiento personal. Sin embargo, se imaginarán que la experiencia no era la experiencia que todos buscan en unas vacaciones. Esa era una cosa similar a esa, era donde dormía. Cuando llovía me mojaba, cuando hacía frío pasaba mucho frío. Ese era el baño, no les recomiendo ir de noche. Cuando llegué me dijeron que existía el pombero, menos mal no se me apareció. Ella es abuela Francisca, tiene más de 90 años y le regalamos el primer colchón que tuvo en su vida. Una noche pasaron dos niños, una noche mientras estaba en la comunidad, y me preguntan si se pueden comer las sobras de mi comida. Yo les pregunté por qué, y me dicen que llevan dos días sin comer. Yo cuando escuché eso me puse a cocinar, porque sentía que las sobras no son dignidad. Al volver a Chile, tomé una decisión. Ya no era ignorante del problema y quedaba en mí la decisión de que decidí hacer indiferente. Y decidí que no lo iba a hacer. Así que renuncié a mi trabajo, me despedí de mi familia, le dije chavo a mis amigos, y vine a Paraguay a ver si es que podía hacer algo para solucionar ese problema. Dejé esa zona de confort en la que todos nos sentimos cómodos. Me tracé un plan, un plan con metas, metas semestrales durante tres años. Se fueron cumpliendo. Y todo esto basado en algo que yo digo que son los principios de mi vida. Yo creo que a la vida vinimos a hacer dos cosas. Una a hacer el bien, y la otra a hacer el bien. Y hacerlo bien significa poder financiarse los proyectos que quiere hacer en su vida. Proyectos para poder lograr un propósito. Un propósito que para mí ha sido muy significativo. Así fue, que sin dinero, decidí abrir una empresa. Esa empresa se llama Sinergia Positiva. Estoy muy contento de que es la única consultora y la tercera empresa en el país en tener certificación B. Por si alguno tiene curiosidad, nos dedicamos a convertir la estrategia de negocio en cultura organizacional, la cual es la piedra en el zapato más grande para la mayoría de las empresas. La utilidad la utilizamos para financiar a Fundación Natán. Además de que por cada proceso de búsqueda y selección plantamos árboles, y ese tipo de cosas que nos permiten generar valor compartido. Al llegar a Paraguay nuevamente me di cuenta de que habían otras personas que también sentían empatía. Y con esas personas me empecé a encontrar. Se generó una afinidad, nos encontramos como el hilo rojo de los chinos. Y empezamos a hacer algo fantástico que todos juntos cuando cerrábamos los ojos veíamos el mismo sueño. Veíamos una Latinoamérica sin hambre y sin pobreza. Decidimos construir una fundación que se llama Fundación Natán. Fundación Natán tiene un programa de trabajo fantástico que se basa en los proyectos más exitosos que se hicieron en África. De ahí es donde nosotros robamos la metodología. Y la trasladamos y la guaranizamos. Hemos logrado algunas cosas, como por ejemplo, tenemos más de 600 tilapias producidas, más de 200 toneladas de comida plantada, más de 50 niños que se están educando, educación secundaria y primaria. El próximo año vamos a tener a la primera joven que va a entrar a la universidad. ¿Se imaginan lo que es para esos niños cerrar los ojos? Gracias. Yo siempre digo que uno llega hasta donde es capaz de verse a sí mismo cuando cierra los ojos. Muchas de las personas que vivían en la comunidad tomaban caña. Los niños cuando cerraban los ojos veían su futuro en una botella de caña. Cuando los adultos se convierten en microproductores, los hijos son capaces de verse como microproductores. Cuando Maricel, que entra a la universidad, va a estar estudiando, los niños van a ser capaces de verse como universitarios, como profesionales. A mí me emociona mucho hablar de esto. Quisiera comentarles acerca de una persona que para mí ha sido muy significativa y que también está sentada ahí, que se llama Milcar Fretes. Gracias a él yo aprendí los tres tesoros de la solidaridad. El primer tesoro es que el propósito depende del tamaño de la fe. Porque en aquellos momentos donde uno no sabe dónde pisar, uno cierra los ojos y se deja guiar por eso que siente aquí adentro. El segundo tesoro es que el amor no tiene distancias. Y eso significa que el amor al prójimo no es ayudar a quien uno tiene al lado, como mucha gente cree. Amor al prójimo significa acercarse a quien lo necesita, aun cuando eso signifique recorrer miles de kilómetros y cambiar el estilo de vida. Y el tercer tesoro que aprendí de él es que hay que hacer que las metáforas se conviertan en realidad. Y cuando hablamos de hacerlas realidad, me refiero a algo literal. Así fue que las comunidades indígenas comenzaron a construir sus propios mares, sus propios estanques de tilapia. Porque cuando hablamos de la tierra sin mal que buscan nuestras comunidades indígenas, tenemos que hacerlo realidad. Esos estanques de tilapia los produjeron ellos. Ahí tenemos dos caciques que estuvieron trabajando en eso. Eso lo hicieron con palas. ¿Se imaginan cuántas personas están dispuestas a trabajar con una pala, mover tierra solamente para dejar de pasar el hambre? Y con toda esta experiencia, me gustaría dejarlos con que aprendí un cuarto tesoro, trabajando con los guaraníes. Y ese tesoro es una palabra que desde que la conocí se transformó en mi palabra favorita. Porque habla de empatía y habla de asumir la responsabilidad. Habla de hacerse cargo de los problemas y no de hacerse el indiferente. Esa palabra fantástica se llama Geyakua'á. Una palabra que nace en su vocabulario, en el vocabulario de Paraguay, en el vocabulario guaraní. Y para mí, yo la interpreto con tres características. Primero, que sentimos empatía por el otro, que tiene un problema y que ese problema es tuyo también. La segunda es que asumimos la responsabilidad de resolverlo. Y la tercera es que se vive con alegría. Porque la alegría es súper importante para poder solucionar nuestros problemas sociales. Me gustaría dejarlos solamente con la invitación a que se sumen a cualquier proyecto que hace el bien. Porque si ustedes se suman a un proyecto que hace el bien, yo siento que entonces lo estamos haciendo bien. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos